Las cocineras guerrerenses piden el rescate de la cocina tradicional que ha sido rebasada por las nuevas tendencias culinarias impuestas por los chefs egresados de escuelas de gastronomía. Rescatamos todo lo que es nuestra tradición y sobre todo algunos platillos que tenemos que ya se han olvidado, porque ahora pues ya hay tanta sofisticación que se pierde, se pierde. En Acapulco se realizó el primer encuentro de cocina tradicional y mezcal, donde amas de casa amantes de la cocina deleitaron a miles de comensales con más de 250 platillos guerrerenses. Las cocineras que representaron a las siete regiones del estado se convirtieron en maestras y enseñaron a estudiantes de cinco escuelas de gastronomía cómo es la cocina tradicional, donde sin miedo utilizaron ingredientes que forman parte de la cocina ancestral mexicana. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.